Ok, entonces me dice que requiere una cirugía. Excelente. Va a ser relleno, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, ya queda programada su cirugía. Es el día de mañana. Sí, es que mientras más pronto mejor. Además ya compré el relleno y está fresquito, oígame. Y si no aprovechamos ahorita, usted se nos petatea y valió que ese es el asunto. Así es que cálmese y prepárese. Ándale pues, hasta luego. Híjole, esta gente no entiende de veras, caray. Buenas, mis queridas pelusas. El día de hoy me presento como la cirujana Baez que va a intervenir a una persona. Sí, a una persona. No, no me refiero a esa clase de intervención. Pero pues voy a jugarle al cirujano. El escenario es distinto porque pues este es el quirófano, así que bienvenido. ¿Cuál quirófano es la sala de tu casa? Cállese, yo sé lo que hago. Producción del UNSAP este tipo. Gracias. Esta mesa que ven aquí será el lugar donde va a ser intervenido nuestro paciente. Así que habrá que irnos preparando. Antes de empezar se estarán preguntando si estudié medicina o sé algo de medicina. La verdad es que no. No estudié medicina y no sé absolutamente nada. Pero digo, ¿pa' qué estudiar medicina cuando puedes hacerlo en casa, no? Di tutoriales en YouTube y no se ve tan difícil. Está más fácil que obtener un título en la universidad. Eh, no se crean. Eso sí, no me gusta ver sangre porque me desmayo en un santiamén. Pero vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, ya estamos listos. Así que que comience lo chito. Pero antes de empezar les tengo que presentar a la paciente valiente que será intervenida en esta mesa. No, ella no es la paciente. ¿Cómo creen? Que aprovechando les tengo que presentar a mi asistente. Ya ven que en otros videos les dije que se las iba a presentar. Mi asistente que en futuros videos espero la puedan conocer aquí en YouTube. Bueno, pues ella es mi asistente. Aunque ya había salido en la de posada random. Pero bueno, aquí está. México es el futuro de México. ¿Digo qué? Se coló. Pues bueno, ya se nos hizo. Ella va a ser mi ayudante el día de hoy aquí en el quirófano. ¿Y tu bata? No la traje. No trajiste bata. Así no se puede empezar. Bueno, ya tenemos lista a nuestra asistente. Es mejor que nada, ¿no? Así que si es tan amable de ir por la paciente, por favor. Pero métete. Métela, Nitro. Ya se nos cayó la asistente. Ok, sin más preámbulo. Que pase la paciente adelante. ¿Qué? Buenas tardes, pelusas. Ella es la señora Sanfeng Shui. Nuestra paciente valiente que nos hizo el favor de acompañarnos en este video para someterse a la cirugía. Es muda la seño. Así que si son amantes de la sangre, no se preocupen con agüita de Jamaica y ya está. ¿Verdad, nigga? Ok, la seño requiere y necesita que le pongan relleno. Y no, para los que ven plástico en internet, no me refiero a ese tipo de relleno. Porque en sí no será en áreas específicas. Será en toda su anatomía. Por ejemplo, la seño está muy baja de peso. Como pueden ver, está más tabla que yo. Tiene buenas piernas. Si pudiera notar, está medio guanga de los brazos, ¿no? Le falta, se nota que le falta mucho relleno, señora. Y dato importante. Todo normalito, todo correcto, pero... Me quiero explicar qué es ese hoyito de ahí. Para esto le sacaremos el relleno que tiene, sin albur. Y le pondremos nuevo relleno. O sea, básicamente vamos a desconchimplar a la seño. Tranquila, no se preocupe, no va a sentir nada. Creo. Para esto le vamos a poner anestesia para que no le duela. Listo, dormida. Aunque no necesita anestesia, es una muñeca. De hecho, esa es otra razón por la cual la seño requiere relleno. Mira nomás, este cuello está más flojo que yo cuando me quiero levantar por las mañanas. Por dos. O sea, sí está más flojo el cuello, pero tú le ganas. Bueno, no, tú tienes razón. Así de floja es la flojera de mi asistente. ¿Alguna recomendación? A la paciente, trátela con cuidado, carajo. Bueno, procederemos a acostar a la muñeca. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué es eso que suena? ¿Cómo que qué es eso que suena? Es cuando una paciente no tiene señales de vida, hija. No sé, la seño no tiene pulso. ¿De qué te ríes? Reaccione. Reaccione. Asistente, agarre la muñeca. O sea, la otra muñeca. Eh, despierte. Eh, despierte. Despierte. Ah, no, porque tiene anestesia, ¿verdad? Producción, ¿cómo se revive esta cosa? Es una muñeca, ni corazón tiene. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, mira, ablandemos la chido para sacarle el relleno. Bueno, ya tenemos a la paciente más que lista. Ahora sí, llegó la hora. ¿Y el relleno? Ah, sí. Bueno, aquí tenemos una caja llena de relleno nuevecito. ¿De maíz? No, o sea, el relleno vino en esta caja, pero realmente no es maíz. O sea, es para ponerle más sabor a la carne. O sea, bueno, a la tela de la señora, pues. Toda esta caja está llena de algodón para rellenar peluches, almohadas y esas cosas. Y además, aunque no lo crean, sí pesa. ¿Pesa? Sí. A ver. Mira. Ahí te va. Échale. Cinco kilos de puro relleno, caray. No pesa. Ajá. Ok, acá tenemos los utensilios preparados para coser previamente, no desinfectados, porque pues es una muñeca, no inventen. Así que comencemos. Bueno, lo primero es ir preparando el hilo que se va a utilizar para... Bueno, ya se cortó solo, ¿no? Ay, me está llamando. Dile que estás en cirugía, que no puedes. Bueno. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo? Se volvió. Es que estamos haciendo la cirugía. ¿Manda? ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuánto tiempo más van a tardar? Yo creo que lo que sea necesario. Ya se murió el paciente. Una, ya se nos petateó la paciente. Dos, ya se enredó el hilo. Tres, cómo se tarda. Bueno, ya no sirve porque necesitamos más hilo, así que producción, pásenme. Exacto. Ahora sí, necesitamos un chorro de hilo. Bastante. ¿Quieres dejar tu teléfono? Ya. Seriedad. En la vida real ya se nos hubiera petateado la situación y ya nos hubieran ocurrido incluso demanda, incluso la cárcel. Ahí está. Y entro. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrirle el recto, o sea, me refiero a abrir esta parte de forma recta para poder empezar a coser, pues. 15 padres nuestros por mal pensados. Bueno, estamos haciendo el nudo principal. Me han enseñado desde pequeña que para cuando coces tienes que ponerle un nudito hasta el final. Una eternidad más tarde. Ya tenemos todo listo, ahora sí procederemos a coser. ¿Qué? La señora tiene ropa. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo vamos a proceder si está vestida? Para eso se le pide a la paciente respetuosamente que se descubra la espalda. Lo cual no pasó. Mira, menos mal tiene pañales. Son calzones. A ver. Tenemos un problema. Su ropa está pegada a la piel, señora. ¿Cómo es posible esto? Es la primera vez que hago esto y ya se nos empezó a dificultar sin haber cosido nada. La ropa la tiene pegada. Pero de aquí ya no. Bueno, primero vamos a proceder a cortar unos cuantos hilos. Permítenme. Señora, parece usted que tiene alambre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya se cayó. Bueno, ya por fin tiene este hoyito que le hicimos a propósito. Ahora solo falta. No jala, mi hija. No jala. Creo que la tendremos que proceder a cortar un poquito más. Ya me los voy a quitar. Pero me van a ver con ellos en el video. ¿Quién? No sé. Te preguntó. Bueno, ya le pudimos hacer un hoyito. No le vamos a cortar más acá porque al final de cuentas pues ya lo intenté. Aquí, pero aquí está muy, muy cosido y no lo podemos cortar. Así que tendremos que sacarle todo el relleno desde aquí. Como esto. Exacto. Vamos a desconchimplar a la señora ahora sí. Pero chéquense. Este es el relleno que la señora tenía comparado con este nuevo que se le va a poner. Bueno, procederemos a sacarle todo el relleno de todas partes, por habidas y por haber. Esto fue de su brazo. Bailó. Ahí está. Como pueden ver ya. Ya no tiene relleno. Uy, liquidazo. Hola. Soy la señora Nespi. No, hombre, el padre, el hijo, el espíritu. Chéquela. Vamos a hacer rollito la pierna. Bueno, ahí ves. ¿Qué estás haciendo? Ya tenemos a la señora. Esto es no tener relleno. Pero bueno, así se ve. Y todo esto es el relleno. Parece nubecitas, pero no son nubecitas. O sea, es todo esto. Vean nomás todo este relleno de aquí. O sea, qué, qué, qué. Pobre señor. No sé. Es que ayer, a la marquesa, me subí a las motos. Y casi me caigo. Porque cuando estaba dando la vuelta había muchos rachos. Y va muy rápido. Procedamos con el relleno. Como pueden ver, la señora ya no tiene relleno. Ahora sí está sin nada. ¡Vuala! ¡Nazaremos! ¡Nazaremos! Ay, ya no puedo sacar mis manos de aquí. Aquí lo fácil era sacar el relleno. Lo difícil es rellenarlo. No solo es rellenar y ya. O sea, tienes que acomodar bien el algodón por dentro para que no haya bultos y no se vea medio raro y toda la cosa. ¿Hay que dejarla así corta? ¡No! Miren esto, esperense. Esperense, esperense, esperense. Vean esto, está guango así. Ahora sí. Ahora estamos procediendo a llenar las piernas. Ya no tanto, no tanto, no tanto. Ay, debe de que sale nada. O sea. No, más bien de los muslos, ¿no? Sí. Mira, ve por eso, hay que sale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé cuál está siendo la diferencia, la verdad. ¿Cómo que no? Espérate, espérate, espérate. Señora, le va a ir muy bien. Espera, espera, espera. No, espérate, no, falta, 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 falta. ¿Cuánto le vas a poner? ¿Estás bien? A ver, sigue estando plano. Pues sí, igual. Ya tenemos a la señora y ahora está más rígida que nada. Ya le sostengo y el cuello ya se queda ahí, ¿verdad? Ya, ya sirve, ya sirve. Excelente, ahora viene la cocida. Bueno, no, ese tipo de cocción, no. Ya solo queda, ay, yo se descosió de acá. Bueno, ya solo queda cerrar esto y coserle esto también. Bueno, ahora vamos a ponerle el, este, desde aquí adentro, según, como bien, tutoriales de YouTube, porque eso no fue mentira. Así se cose esto. Va a ser una cocedura discreta, le llaman. Vamos a pasar a hacer esto. Allá vamos. Ahí está. Excelente. Como pueden ver, ya tenemos aquí las cocciones listas. Ahora nada más es cuestión de jalar el hilito. Así que vamos a ver si funciona. ¡Se rompió! ¡Qué bruta! ¡Póngale cero! Bueno, esta vez tuve que empezar desde cero y volverlo a coser otra vez para cerrar esta cosa y se logró. ¡Tohini! Bueno, ya quedó, les mentí, no soy experta cosiendo. Esta parte estaba medio, medio difícil de coser, pero pues ya, ya sé que hay coceduras distintas para cada cosa, pero pues así es la que yo me sé. Pero bueno, vamos con el cuello. Señores, la acabo de regar. Se supone que debía meter la aguja por arriba y la metí por abajo y ahora ya no sé qué hacer. Diría que cortaría... Una serie de complicaciones. Por fin llegó la hora de la verdad. Señora Feng Shui, pase usted. Ahora sí, ya quedó más rígida. Ya, ya aumentó un poco más de peso, como pueden ver. Quedó medio, medio jorobada, porque pues alguien le metió un chorro de relleno. No escuché eso, señora. ¡Es muda, papo! Pero ya quedó, ya quedó. ¿Qué diferencia? Aguanta buenos golpes. No hay pecs. Todo correcto, todo bien. Bueno, creo que este fue un video medio raro. Esperen, esperen. Esto es porque no me paga. ¿Qué te pasa? Bueno, este fue un video medio raro y medio random, pero bueno, se me ocurrió hacerlo porque la verdad quería coser una muñeca como esta, porque ya tiene mucho tiempo que la tengo y... ¿Funcionó? Creo que ya lo puedo aplicar con mis demás muñecos. Este era de prueba. Ya sé que fue un video raro, pero pues hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya se la saben. Recuerden, suscríbanse y denle like y toda la cosa. Y ya se saben el churro mareo. ¡Ay, qué loco! Eh, eh, bueno, creo que nos faltó un pequeño pedacito. Te dije. Se acomoda, se acomoda. Pero bueno, ya. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comenten qué tal quedó la señora Sanfengshu y sí quedó bastante bien. Sí quedó muy, muy rígida. O si le faltó. Insisto, yo no soy experta en esto, pero bueno, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Pequeño blooper. Buenas tardes pelusas, les presento a la señora Sanfengshu y... ¡Suscríbete al canal!